sean todos bienvenidos a la bitácora del curioso aprendiz la columna semanal cultural de letras encadenadas héroes del silencio uno de los grupos de rock en español más destacados de las últimas décadas nació en zaragoza hacia mediados de los años 80 y estuvo formado inicialmente por enrique bumbury en voz y guitarra rítmica juan valdivia en guitarra solista joaquín cardiel en bajo y pedro andrew en batería luego de un excelente debut discográfico experimentaron pronto un gran éxito en españa e hispanoamérica hito que los llevó a recorrer varios países europeos para luego convertirse en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español auténticos héroes de leyenda el grupo fue conformando su propia identidad musical gracias a un gran cuidado de su imagen construyendo una iconografía y simbología muy propia apegándose a una poesía que se nutría de diversas influencias literarias hizo gala de una gran riqueza lírica acompañada de melodías complejas y una base rítmica potente influenciada por clásicos del rock anglosajón desde led zeppelin a guns and roses cuatro discos de estudio esenciales testimonian su legado el mar no cesa editado en 1988 senderos de traición de 1990 el espíritu del vino publicado en 1993 y avalancha su despedida en 1995 a lo largo de estos cuatro discos de estudio la banda hizo eternos una serie de representativos himnos clásicos del rock en español infaltables en cualquier setlist maldito duende la chispa adecuada sirena varada entre dos tierras iberia sumergida el espíritu del vino y mar adentro arrastrando una legión de fans eternos y fervientes alrededor del mundo la gran virtud que posee la banda y que también es marca registrada de boom boom en su posterior travesía solista es su desarrollo conceptual emblema de una continua evolución y cuyos discos marcan un momento concreto de su presencia como grupo esa ética musical agiganta más aún su persistencia como icono de una época aún evitando todo tipo de etiquetas de clasificación posibles tras 12 años en la carretera en los que publicaron cuatro discos de estudio vendieron más de 6 millones de placas encararon giras mundiales presentándose en más de 30 países y ofreciendo más de mil conciertos la banda se separó en 1996 dejando tras de sí un legado imparto luego de su disolución y para deleite de fans de las nuevas generaciones que siguen deslumbrándose con la multitudinaria banda héroes ha editado recopilaciones en cd y dvd que permiten descubrir material inédito todavía antología audiovisual el ruido y la furia y de platinum collection son ejemplares pensados para los más incondicionales a más de una década del tour de regreso que los reuniera brevemente durante 2007 escuchar a héroes del silencio siempre es una oportunidad para rescatar joyas olvidadas y redescubrir la impronta de un grupo que entregó al mundo entero la llama incandescente que ilumina su paso el impetuoso y siempre magnético enrique bumburi quien por entonces se abría a una atractiva y versátil carrera solista épicas canciones potente sonido rebelde actitud y auténtica imagen fueron los cuatro ingredientes que convirtieron a héroes del silencio en una fórmula consolidada de eximia banda de rock soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial para la bitácora del curioso aprendiz la nueva crónica cultural de letras encadenadas les dejo un saludo y los espero en la próxima emisión hasta pronto